Buenas noches Félix y amigos televidentes, hay que partir de la premisa que no se puede generalizar y que el juez suspendido del distrito de Aguadilla y ahora acusado por soborno en el foro federal Manuel Acevedo es solo uno dentro de una lista de más de 300 jueces que forman la judicatura puertorriqueña la pregunta la dejaste sobre el tapete y es si esto de alguna manera puede empañar la imagen de los jueces y para hablar sobre este tema nos acompaña la licenciada Ana Irma Rivera Lassen, presidenta del Colegio de Abogados Muy buenas noches, este caso que es el primero que ocurre en Puerto Rico en que un juez es acusado de soborno ¿Podría afectar la imagen, la visión que tenemos de los jueces? Siempre va a afectar, por más que uno quiera decir que no, ciertamente va a afectar sobre todo cuando la ciudadanía pone su fe en que en las instituciones, en este caso la judicatura pues va a ver de una manera justa e imparcial los casos que va a tener frente a sí cada juez o jueza sin duda va a afectar, pero yo creo que la ciudadanía también debe entender que esto no puede decirse que es toda la judicatura de hecho, me parece a mí que una de las cosas que estamos llamando la atención desde el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico es que no se empañe la imagen de la judicatura en general la mayoría de los jueces y juezas de este país son personas honorables que hacen su trabajo en cumplimiento total de las reglas éticas mira, los abogados y las abogadas somos funcionarios y funcionarias del tribunal por naturaleza por lo tanto, poner en duda esta situación pone en duda a todo el mundo de los componentes del sistema de justicia porque entonces podríamos estar diciendo que se pongan en duda todo lo que se hace en los tribunales de día a día y eso no es aceptable debe de haber quizás una introspección de cómo es que se manejan los casos dentro de los tribunales a raíz de lo que le ha ocurrido al juez Emanuel Acevedo y también le pregunto porque en el pleo acusatorio señalan de que los abogados que representaban al acusado de un caso criminal que estaba viendo los Acevedo que precisamente es la persona que supuestamente lo soborna estamos hablando de Luz Cardo Acevedo sus abogados presentaban mociones para que él las revisara antes de que las adjudicara mira, yo con ese tipo de imputaciones las trato con mucho cuidado está por verse todavía si eso se puede probar en un tribunal o no o si es cierto, recuerde todo el mundo que aquí hay una presunción de inocencia así es que es importante siempre estar mirando con cuidado todo esto en este caso en particular a mí me parece que es importante que se acabe de saber la totalidad y no estar tirando las cosas de achispito porque eso lo que crea son expectativas crea más habladuría, crea expectativas, crea dudas y además lanza entonces dudas sobre todo la judicatura cuando si realmente es lo que se trata de una investigación de un caso o de varios casos en particular porque se diga que es eso pero que no se manche la judicatura en general creo si como me estás preguntando que es un buen momento para hacer introspección siempre estas cosas son buenas para hacer introspección si hay una percepción del pueblo de que sus denuncias en situaciones no están siendo atendidas con la celeridad que debe hacerse con el cuidado que debe hacerse pues yo creo que es un buen momento para hacer los ajustes que sean necesarios para que el pueblo se sienta que sus querellas o sus denuncias sean atendidas que son bien investigadas y que además se hacen con un tiempo razonable un proceso justo un proceso justo para todo el mundo exactamente yo creo que en eso todo el mundo podemos estar de acuerdo